Bueno, yo le quería preguntar por el centro del campo, quería preguntar que se ha visto en los últimos partidos que no acaba de generar el fútbol que creo que usted quiere que genere de cara a portería contraria, entonces le quería preguntar si tiene localizado cuál es el motivo por el que no se está generando ese fútbol y sobre todo si está usted pensando o está valorando en cambiar algo en el campo, no sé si es reportarlo o cambiar el sistema incluso para intentar conseguir esa mejoría de cara a portería contraria. Gracias. Hombre, pensar sobre diferentes opciones no solo de cambio de jugadores sino también de cambios de sistemas de juego siempre uno le da vueltas, pero yo creo que en este caso cuando hablamos de generar juego tampoco creo que debamos responsabilizar única y exclusivamente a los centrocampistas, creo que es una función o una labor de todo el equipo y que empieza desde el portero y que es algo que debemos de mejorar desde nuestros inicios, creo que es una responsabilidad compartida y que es algo como dices que está localizado, que está asumido, que es una parte, una fase del juego que tenemos que mejorar y que en ello estamos trabajando para mejorar en los diferentes escenarios, en diferentes tipos de presiones rivales y en diferentes encuentros, encuentros, pero bueno, confío que próximamente vayamos haciendo lo mejor día a día. Es el turno de apunt media, cuando quieras, por favor. Cuando quieras, de apunt. Es el turno de apunt, cuando quieras. Bueno, vamos a dar el paso ahora a cadena SER, Carlos Martínez, cuando quieras, Carlos. Hola, buenas tardes, Javi. Hola, buenas tardes. Te voy a hacer una muy directa porque está en las tertulias futbolísticas últimamente de cualquier valencianista, ya sea aficionado, periodista, en cualquier tertulia. ¿Consideras que sería lógico que con la imagen mala que está ofreciendo el equipo en los últimos partidos, el club se plantease tu destitución? No digo que te destituya, pero sí por lo menos que se plantease el cambiar de entrenador. No, no es mirada, no es mirada, Borja. ¿Pero lo considerar ya es lógico? No, no, no es mi labor. No tengo que considerar nada, no es mi labor. Pasamos el turno ahora a gols media. Edu Santapao, cuando quieras, Edu. Buenas, Mister. Hola, buenas. En estas semanas que tienes varios partidos, partidos entre semana, ¿cómo preparas los encuentros? ¿Cómo has preparado el choque contra el Barcelona antes, después del partido de Terrasa? Sí, bueno, la verdad, como dices, hay mucho partido en pocos días. Creo que son, si no me equivoco, cuatro en once días. Y bueno, pues es importante, lo más importante es llegar a los partidos de competición de la mejor manera. Y para eso, después de esfuerzos tan intensos como estamos teniendo los partidos, es importante, lo más importante es recuperar bien a los jugadores que más han participado, los que menos han participado, pues ir haciendo un trabajo compensatorio. Y en las sesiones que podamos disponer de todos, pues tratar de aprovechar al máximo el tiempo de trabajo para orientarlo al siguiente compromiso, como así ha sido el Día de Barcelona, que hoy ha sido el día en el que más hemos podido enfocar las tareas a ese partido. Y bueno, pues con otro tipo, todo tipo de trabajo, de apoyo, de vídeos, de charlas, para que lo que no se puede hacer en campo, pues que a nivel, por lo menos en conceptos teóricos, pues quede lo más claro posible para estar bien preparados. Es el turno de COPE Valencia. Rafa Villarejo, cuando quieras. Hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. Ya en frío y analizado el otro día el partido de Copa, le refuerza todavía más su idea de ir al mercado para tener fondo de armario, el partido del otro día. Y enlazo esta pregunta con la otra que es, usted siempre dice que el mercado está lejos, pero la realidad es que quedan 13 días. Y es, bueno, incomprensible que a 13 días del mercado no haya habido ya una reunión entre, no sé si el presidente, el director deportivo, con el entrenador para sentarse y hablar del mercado de invierno y si va a haber refuerzos. La pregunta es si esa reunión ya se ha producido y si ya le ha dicho el club que va a haber refuerzos de cada mercado. Gracias. Bueno, a ver, creo que son varias cosas. Creo que resumiendo un poco todo, cuando me refiero, no sé si habré dicho, como dices, esa palabra de lejos, no me refiero a que quede lejos en el tiempo, que lógicamente no es así, sino que es una cosa que ya sabéis, ya he hablado sobre ello y que llegó a un punto en el que ya manifesté claramente cuál era mi situación, cuáles eran las necesidades del equipo. El club lo sabe, el presidente lo sabe, tomó las decisiones que creía oportuno y bueno, y ya la función mía ya quedó clara, que era la de entrenar al equipo, a los jugadores que tuviera y en ese aspecto, pues bueno, intentamos mejorar en el día a día. Es cierto que en el último partido de Copa, como comentabas, pues bueno, tampoco creo que estuvimos a un buen nivel, que es muy mejorable, y que es lo que debemos de hacer, trabajar con los jugadores que tengamos. Es cierto que todo lo que diga sobre ese partido puede sonar y va a sonar a excusa, por lo tanto no quiero hablar mucho sobre los condicionantes que tiene, pero sí cuando menos en cuanto a número de jugadores o a jugadores que igual jugaron, que no eran habituales, pues reconocer que ahí hay muchos chicos de cantera que necesitan su tiempo, necesitan sus partidos, necesitan sus equivocaciones y necesitan sus partidos de ese tipo para crecer y que es la plantilla que tenemos actualmente en el equipo. Y esa es mi responsabilidad, tratar de que con cuatro partidos en once días, pues tenemos que también repartir minutos y ver un poco, y sacar lo mejor de todos para, en este caso, pasar la eliminatoria o tener el partido del Barcelona a un número de jugadores más frescos, porque va a ser un partido de mucha intensidad. Entonces, bueno, esa es la responsabilidad mía, más allá de los jugadores que puedan salir, que no lo sé, o los jugadores que puedan venir, que no lo sé, porque contestando un poco más en profundidad o al detalle en tu pregunta, pues no he tenido ninguna reunión, ni sinceramente creo que lo vaya a tener. Es el turno de Radio Marca Valencia, cuando quieras, Javi. Buenas, míster, en directo Marca Valencia. Hola. Te quiero hacer dos preguntas, una muy rápida, que es la de cómo están Gaya y Maxi, si van a poder estar mañana, si van a poder incluso ser titulares, y la otra pregunta que le hago es sobre el Barcelona. ¿Cómo lo está viendo esta temporada? ¿Se percibe? ¿Usted nota la mano de Koeman? ¿Qué tipo de fútbol? ¿Cómo entiende usted la figura de Ronald Koeman? Sí, bueno, los dos jugadores van a estar disponibles, están disponibles, por lo tanto luego ya elegiremos las mejores opciones para ese partido, pero sí que están disponibles. Y el Barcelona, pues lo veo un poco cada día un poco mejor. Creo que está compitiendo cada vez mejor, que los partidos están adquiriendo cada vez un mejor nivel, y fruto de ello son ahora esa dinámica de buenos resultados que lleva en sus últimos compromisos, sin ir más lejos en el último partido, frente a una Real Sociedad que creo que es uno de los equipos más potentes de la Liga. Por lo tanto, bueno, un equipo también en esa fase de crecimiento, con cambios importantes, entre ellos el entrenador, y que bueno, creo que del entrenador igual vosotros tenéis más conocimiento que ya en profundidad que estuvo aquí. Es el turno de Onda Cero Valencia, Víctor Yu, cuando quieras, Víctor. Hola, ¿qué tal, míster? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Dijo el otro día, después del partido contra el Atleti, que el equipo está en un momento en el que es más de sufrir que de disfrutar. O sea, ¿qué toca mañana frente a un Barça que, como acaba de decir, está mejor, está ganando partidos? ¿Qué toca mañana, sufrir o disfrutar? Bueno, que creo que es un poco de todo. Creo que para disfrutar hay que sufrir. Pero no solo nuestro equipo en este partido, sino la vida en general. Creo que hay momentos para todo. Y es cierto que, bueno, pues sin ánimo de generar ninguna polémica, ni mucho menos, quiero decir que estoy de acuerdo en muchas de las cosas que se dice y que hay muchas cosas a mejorar y que yo lo percibo y lo noto y lo siento y tratamos de trabajar porque yo soy el máximo responsable para que eso mejore. Bueno, más allá de eso, confío en que todo este trabajo nos lleve a mejorar y a que el equipo cada vez juegue mejor y consiga mejores resultados, pero que nuestra realidad también es la de tener que, por lo menos hasta ahora ha sido así, la de tener que competir y sufrir mucho los partidos para conseguir buenos resultados. Y que creo que va a ser una constante para nosotros y para un gran número de equipos de la Liga porque vemos la igualdad que hay. Es el turno de Levante Televisión. Juanma Romero, cuando quieras, Juanma. Sí, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Le quería preguntar un poco en la línea, recordando el partido de Terraza, sabe que sobre todo a nivel periodístico hablamos mucho de equipos A, equipos B y demás. No sé si ese partido ha acotado un poco esas opciones. Hay jugadores que quizás para usted, seguramente no lo va a hacer público, pero han dado un paso atrás con esa oportunidad de ganarse la confianza de poder tener más minutos esta temporada y le acoto un poco las opciones de cara a estos partidos inminentes. Gracias. Hombre, yo con el partido del otro día ya lo manifesté en esa breve rueda de prensa que hubo. Yo no puedo estar satisfecho con ese partido. Creo que no lo está nadie, ni ningún jugador, ni ninguno de nosotros que hemos conseguido el objetivo de pasar a la eliminatoria. Bien, estamos contentos y gracias a eso estamos en el sorteo en estos momentos. Pero que hay muchísimas cosas a mejorar, lo sabemos. Como he dicho antes, para ser totalmente justo con la valoración del partido, también hay una serie de condicionantes que pueden hacer que sea más o menos fácil el demostrar el nivel de los jugadores. Y en este momento yo, si voy a decir algo de los jugadores del otro día, es romper una lanza en favor de ellos porque no es fácil jugadores, no sé, desde el portero hasta el último jugador que no han jugado este año, muchos de ellos que han jugado muy pocos minutos, lo tengan que hacer en un campo como ese, en unas circunstancias como esas, y que desde buenas a primeras, en el primer partido, en el debut de algunos jugadores, pues que tengan que dar su mejor nivel. Es lógico que no. De ahí a lo que hicimos, también soy consciente de que hay mucho trecho y de que se pueden y se deben mejorar muchas cosas. Pero bueno, si tengo que decir algo del otro día, es reconocer que no estuvimos a nuestro nivel y por otro lado, apoyar al máximo a todos los jugadores que jugaron porque creo que estamos en un proceso de crecimiento y de mejora y que hay que pasar también por esos momentos de ciertos, no sé, de ciertos sinsabores o de ciertos sufrimientos para en el futuro confiar en que nos va a ayudar. Por un problema técnico parece ser que no está de momento Lourdes. Ahora va Salva Folgado de Plaza Deportiva. Salva, cuando quieras. Hola, entrenador. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarle sobre Gallá, sobre lo que supone futbolísticamente la vuelta de Gallá al equipo y sobre lo que supone también la presencia para usted como entrenador de tener un futbolista con esa ascendencia sobre el grupo como es José Luis Gallá, gracias. Importante, muy importante por lo que aporta en campo, por lo que aporta fuera del campo y la personalidad, ¿no? Yo creo que es uno de nuestros referentes y que lo ha sido y lo va a seguir siendo por muchos y espero que por muchos años en el Valencia. Creo que en su ausencia creo que también Toni Lato ha hecho cosas muy buenas por el equipo y que es un jugador que también valoramos muchísimo. Es aclaro que el reconocimiento por nuestra parte y a nivel nacional que tiene José pues lo hace una de las figuras no de nuestro equipo sino a nivel nacional también y que esperamos que con su vuelta al equipo pues también sea un impulso para que nos ayude a mejorar en la fase esa de ataque que hablábamos y a nivel defensivo también. Es el turno de Nostre Sport David Gandía cuando quieras. Buenas tardes, mister. Hola, buenas tardes. La semana pasada dijo un rueda de prensa que no contemplaba otra opción que no fuese ganar contra el Atlético club. Las necesidades siguen y esta semana frente al FC Barcelona el equipo más exigente ¿siguen no contemplando otra opción que no sea la victoria de Nenham Nau? ¿O con un empate sería satisfecho? No, a ver, yo siempre antes de los partidos la única opción que contemplamos siempre es la de ganar y con esa ilusión trabajamos con el objetivo de ganar el partido. A lo largo del partido pasan muchas cosas y igual luego las valoraciones al final pues depende como haya ido el partido y depende del resultado pues pueden ser muy diferentes con el mismo resultado o igual buenas en caso de no conseguir la victoria. Bueno, nunca sabes. Yo lo que sí en estos momentos veo al equipo ilusionado veo al equipo muy motivado de cara al próximo partido y responsabilizados de la necesidad de los puntos que también están ahí en juego. Es el turno del desmarque Valencia Manuel Morera cuando quieras Manuel. Muy buenas Javier durante la temporada hemos visto hemos visto muchos tipos de Valencia ¿qué tenemos que esperar para el Camp Nou? Un equipo que salga más a buscar al Barça va a saltar por una opción de más de refriegue ¿qué podemos esperar? Bueno, pues yo creo que va a haber un poco de todo creo que vamos a intentar ser valientes que vamos a intentar ser agresivos con balón sin balón es lógico que contra el Barcelona sabemos que la posesión muchas veces cuesta retenerla y que vamos a tener que hacer un buen trabajo defensivo para tener opciones de conseguir un buen resultado y ese trabajo defensivo pues conlleva en ciertos momentos ser muy agresivo en presión alta en otros momentos ser muy disciplinado en bloque bajo porque el rival te va a llevar a ello más allá de lo que tú quieras entonces bueno creo que debemos de hacer marcar tener muy claro esos diferentes momentos a lo largo del juego y saber en cada momento lo que nos toca hacer pero nuestra mentalidad es la de la de ser agresivos con balón y sin balón Es el turno del diario marca Fernando Álvarez cuando quieras Fernando Hola buenos días Javier Hola buenos días igual le va a parecer un poco insistente pero es que no me gustaría saber si lo estoy interpretando mal o si me lo puede dejar claro porque las últimas ruedas de prensa y hoy también a pregunta de Rafa Villarejo de COPE me ha parecido entender que dice lo siguiente que con respecto al mercado no sabe si va a fichar alguien en el Valencia o no no sabe si se va a ir algún jugador o no y que lo acepta con no sé como es con resignación o como lo normal como lo que le ha tocado vivir en este equipo no sé si si es así o lo he entendido mal gracias Bueno yo las interpretaciones son libres yo ya he dicho lo que he dicho yo ya sé ya sabéis cuál es mi mi situación lo he explicado claramente y con respecto a los fichajes también no sé la situación realmente si van a salir porque no creo que no lo sabe nadie si va a salir jugadores o no y y tampoco sé realmente si van a venir jugadores esa es la realidad entonces no sé me insistís vosotros sí me insistís sí me insistís mucho en ello y lo entiendo pero yo puedo decir lo que lo que sé y lo que hay Es el turno de diario AS Julián Burgos cuando quieras Julián Hola Hola buenos días Acaba de salir el sorteo de la copa el que pasa que ha sido el Yeclano que en conjunto es más que ponerte en un compromiso ahora pregúntate por el Yeclano porque quizás no tengas que estudiar te quería preguntar si el planteamiento que haces que tienes dos o tres días después del partido contra el Terrassa el planteamiento que piensas que tienes en la cabeza aunque falten varios partidos de liga para la próxima eliminatoria es el mismo o conforme fue el partido y cómo se desarrolló todo podrías cambiar alguna circunstancia bueno pues no sé a ver vamos a ver como dices hay partidos tenemos a principios de año otro partido antes de ese enfrentamiento de copa y vamos a ver cómo está la plantilla vamos a ver cómo están los jugadores desde luego con esa frecuencia de partidos creo que es necesario el contar con la plantilla y contar con jugadores que en ciertos momentos pues igual tienen una frescura que otros jugadores no la tienen y combinar todo eso lo vamos a seguir haciendo no sé en qué medida en qué proporción pero vamos a ir viendo cómo se encuentra la plantilla y dependiendo como he dicho de la frecuencia de partidos tomaremos decisiones vamos a acabar la rueda de prensa con Radiosport Dani Meroño cuando quieras Dani Hola Dani Meroño para Radiosport Deportes con Turminsa quería preguntarle por el estado anímico del equipo cómo se encuentra ahora mismo el equipo anímicamente y también por su estado anímico cómo se encuentra usted después de las últimas semanas y está motivado está con ganas también la plantilla si se ha venido arriba después de ser remontada contra el Terrassa el estado de ánimos siempre tratamos de mantenerlo alto mi estado de ánimo siempre cara a los jugadores es alto también porque creo que que hay que para transmitir y para convencer hay que estar convencido y tratamos de mantenerlo siempre constante y alto porque con mejores o peores resultados es nuestra profesión y siempre tenemos que ver la mejor oportunidad en el siguiente partido por lo tanto ese es el mensaje que siempre mandamos y con el que trabajamos día a día con el optimismo de creer que los puntos que hay en juego en el siguiente partido son posibles y que por otra parte creemos que los necesitamos siempre y hay que trabajar con esa ilusión desde luego el partido del otro día pues bueno tiene ese tiene ese componente de conseguir en los últimos minutos un resultado darle vuelta a una eliminatoria conseguir una victoria bueno pues tiene ese efecto de alegría momentánea luego sabemos también pues bueno que antes de ese partido que en ese partido solo había cosas que perder es muy poco a ganar y que era nuestra obligación el pasar y de la manera que lo hicimos pues no nos satisfizo pero bueno es esa alegría momentánea del trabajo hecho del compromiso que teníamos de pelearlo de sacarlo adelante y de como he dicho experiencias diversas para muchos jugadores pues que igual algunos de ellos pues eran debutantes otros no juegan muchos minutos y una experiencia más que creo que es buena para para fortalecer el equipo a pesar de todas esas cosas que todos vemos que debemos de de mejorar que le a pesar de la verdad que le la verdad que le